Estoy quebrantada, herida, cada camino que tomé fue el equivocado, seguí todas las voces en mi mente, menos la tuya, y ahora estoy aquí, quebrantada, perdida y con miedo, mis ramas sostienen el fruto de mi pecado, solo quería una razón para vivir, soy la obra de mis mentiras, soy la tragedia de Leviatán que después de inhalar el pecado, naufragó mi nave en la oscuridad, sentí que mi mundo sería completo en la piel de alguien más, con un trago en la mano, un baile de engaño, y mi lengua atada por calumnias, pero estos deseos egoístas no fueron suficientes, traté de rescatar las partes de mi propio ser que vivían en secreto, tendida en derrota, deficiente e incompleta, Dios, ¿qué será de mí? Estos secretos guardados me están destruyendo desde mi interior, desgarrando esta piel prestada, con sangre inocente en mis manos, ahora estoy aquí, quebrantada, perdida y con miedo, tendida en las fosas de la penumbra, en el frío abrazo de la muerte, esperando a que llames mi nombre, pues nadie que esté muerto puede salvarse a sí mismo, pero por gracia llamaste mi nombre, abriste mis ojos y en mis tinieblas irrumpió tu luz. El velo se rasgó, la piedra ha sido removida, tu luz se derramó desde los cielos y tu promesa se hizo realidad, la muerte no pudo detenerte, vivo estás y has ascendido a los cielos brillando como una ciudad situada en un monte, demostrando que hay esperanza después del dolor, calma después de la tormenta, vida después de la muerte y luz después de las tinieblas. En mi oscuridad mi debilidad prosperó, pero en tu luz mis temores han sido derrotados, destrozaste las ataduras entre el hombre y el pecado, pude escuchar mis cadenas caer, el reino de la culpabilidad fue derrotado, cuando me llamaste de muerte a vida, estoy completa en ti, rescatada por ti, quebrantada ya no estoy, ni perdida ni con miedo, postenebras lux, después de las tinieblas he visto tu luz.